Bueno, gracias a todos por seguir ahí. Ahora viene un momento de prueba que a mí me gusta mucho, porque nos relajamos y preguntamos y aprendemos. Y la verdad que yo no sé qué sienten ustedes, amiguitos, pero este es un lugar en donde creo que todos nos sentimos muy cómodos para hablar y para sacarnos un montón de dudas que a veces capaz dan vergüenza. Bueno, acá ya re fue la vergüenza. Yo estoy ventilando todo, Nati, ¿qué me estás diciendo? Mi vida entera, Conté, mi vida entera. Nosotras la perdimos hace mucho tiempo, por suerte. Vamos a presentar a ella, ya la tuvimos, nos encantó, por eso está de vuelta con nosotros, Marie Tesler, sex coach, capa. Nos viene a traer un poco de su sabiduría, su data, para que todos estemos un poco más relajados y para seguir quitándole el tabú al sexo que ya haya remiel refuerzo. ¿Cómo estás, Marie? ¿Todo bien? Hola, chicas. ¿Cómo andan? Sí, feliz. Gracias por llamarme. La verdad que me sentí súper cómoda también y porque un espacio súper así, relajado, descontracturado, en donde podemos decir más todo lo que tenemos adentro, ¿no? Como uno se guarda tantas cosas y hay tanto para aprender. Y estos temas a veces me han pasado, incluso que hago reuniones con mujeres que se conocen desde el jardín de infantes y me dicen ¿Sabés que somos mejores amigas si no hablamos de lo real y profundo que me pasa, no? Porque uno muchas veces también la caretea un poco. Y aparte hay temas que son muy íntimos y no sabemos a quién preguntar. Entonces, bueno, me parece un espacio que está buenísimo y que la gente también se anime, ¿no? A sacar eso que tiene adentro y a destarrar mitos y a... En definitiva, lo que buscamos es disfrutar. Ahí está. Que nos acerque más al disfrute y nos quite las dudas y los mambillos al pedo. Repasamos el WhatsApp 15 54 74 0668. Pueden mandar sus preguntas, las vamos a estar escuchando, leyendo ahora para Marie. Vamos a arrancar con una que lo estuvimos hablando ayer, porque nosotros, Marie, a veces hablamos de sexo entre nosotros y hablamos sin saber totalmente, ¿viste? Empezamos, ¿no? Que el dolor, que el latido de concha escuchamos ayer. Le llegó a hablar del tema. Todo empezó por Nacho. Ah, sí. Que habló... Pongámosle al tema. Expliquemos... A ver, dale, contame qué pasó. Yo conté... Ah, que yo conté que cuando éramos más jóvenes y no se cogía tanto y era solo... Las juntadas era chapar y bombear, el famoso bombeo con ropa, que a los hombres nos pasaba que si no acabábamos, después nos dolían los huevos, literal, como había un dolor muy fuerte, que es como... Yo le dije a las chicas, es como que te pegan un pelotazo en los huevos, claramente no lo van a sentir porque no tienen, pero es ese dolor como... Un dolor muy fuerte que... No sé qué es. Entonces te pregunto a vos, ¿qué es ese dolor? Y las chicas ahí dijeron... Y a las chicas, o Flor, no sé qué dijo... No, vos preguntaste, ¿a las chicas les pasa eso? Y yo le dije... Que cuando yo deseo... O sea, sí, cuando estoy muy caliente, sí siento como una especie de latido, que es como que... O gesto, en realidad. Yo le puse la palabra, pero Florencia hizo esto. Claro. Ella dijo latido, y yo dije latido de concha, y ahí se fue el programa de la libra. Bueno, muy bien, muy bien. Sí, sí, sí es así. Por eso es tan importante, es muy similar al dolor que tiene el hombre. Sí, es muy similar a esa sensación que tiene el hombre. Lo que pasa es que es tan difícil explicar sensaciones, ¿no? Por eso es súper importante... ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos pasa? Es toda esa sangre que quedó, porque bueno, las mujeres también necesitamos erectarnos, somos muy similares al hombre, más de lo que creemos. Y toda esa sangre que vino y se acumuló ahí, produjo toda esa tensión y ese hinchazón y ese crecimiento de los labios y de todo que se puede duplicar o triplicar su tamaño. Sí, estamos súper calientes, súper excitadas y no evacuamos, no tenemos un orgasmo. Toda esa sangre está ahí. Y está ahí, necesita salir. Y ese es el famoso día después que te dicen, nada, vos sos un amalco. No sos un amalco. Lo que tenés es que no liberaste toda esa tensión, todo eso que fuiste acumulando ahí. Por eso es tan importante y siempre les digo, bueno, si estás recontra caliente y estás en ese momento y no acabaste con la penetración, que en realidad, ustedes saben que es el 17, 20% de las mujeres que acaban con la penetración, nada más, tocate, usa un juguete, jueguen juntos, pero liberá esa sangre para que no se produzca esa, que se llama aparte congestión pelviana, tiene un nombre también, para que no se produzca eso porque no está bueno. Y aparte al día siguiente, estás de mal humor, estás con un estado que no es lindo. María, perdón, a veces yo escucho o leo que se le trata de sacar el peso al orgasmo o acabar. Quiero decir que se puede disfrutar sin orgasmo, disfrutar sin acabar, que si el chabón no acaba, a veces no acaba. Pero según lo que vos decís, no acabar trae dolores y trae molestia. Entonces, ¿cómo es en realidad? No, no estaba bueno. Siempre que está buenísimo tener relaciones sin orgasmo también, o sea, podés tener una relación maravillosa con un montón de sensaciones, podés tener relaciones maravillosas sin penetración, pero si estás en un estado en donde ya estás recontra caliente, vos sentís ese estado en donde necesitas liberar, viste que incluso muchas veces te pasa que hasta te enojas y te pones, porque en general no sucede, muchas veces sí, como que empezás a poner el cuerpo en tensión, viste, y como que te da esta bronca y querés, querés, y aparte muchas veces sucede que no podés y te enojas hasta, que en realidad es un enojo con uno mismo que no puede como dominar su cuerpo y bueno, después decís, bueno, no importa, no hace falta, total, es muy común también, no, bueno, acabaste, no, bueno, no importa. Y muchas veces sí importa, porque muchas veces vos lo sentís en el cuerpo, por eso es tan importante conocerse. A veces necesitamos descargar esa tensión, porque no todas las veces tenemos sexo para lo mismo, a veces es para liberar tensiones, a veces es para conectar con nuestro cuerpo, a veces para conectar con nuestra pareja emocionalmente, a veces porque, no sé, te querés ir a dormir y te mejora el sueño, o sea, hay muchos factores que tienen que ver con por qué estoy teniendo relaciones, ¿no? Entonces, cuando sentís esa necesidad porque te va a pasar que estás ahí, que te late, que sentís eso que te late, liberalo, ¿sí? De alguna manera liberalo, sí. Muy bien, entonces estábamos en lo cierto, chicos, perfecto, repasamos el número 1554 74 0668 para que nos manden sus consultas acá con Marie, a ver si ya tenemos algún audio y nos estamos fijando, seguramente tenemos, los estamos preparando para que ustedes también puedan preguntar y aprovecharla a Marie y sacar mucha data. Chicos, ¿ustedes tienen alguna pregunta para aprovecharla a nosotros mientras tanto? ¿Nochito? Que Nachito no coge mucho, entonces... No, estábamos hablando, estábamos, cuando me subió al Zoom nos pusimos a hablar y estábamos haciendo un programa paralelo ahí. Sí, no, vos, María, habías traído, o ibas a hablar de la temática de esto, de desmitificar, de... Háblalo vos, decilo vos, porque me parece que está bueno que lo digas vos. Bueno, no, hablábamos un poco de esto de qué pasa cuando el hombre no tiene ganas, ¿no? Porque por ahí se habla mucho del tema de la mujer, de la cabeza, que es más común, que la mujer diga que no y demás, y hace ya muchos años que vienen apareciendo un montón de consultas, de hecho yo, es una consulta que subí ahora justo a mi Instagram, que siempre estoy haciendo preguntas con la gente y demás, y la gente está contestando y las respuestas de la gente son increíbles, ¿no? De los mitos que tenemos, de que pareciera ser de que esta cosa argentina que tenemos del hombre macho argentino siempre tiene que tener ganas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando el hombre no tiene ganas? Y todo lo que sucede, y tengo situaciones en donde hay chicas que por ejemplo me dicen, no, cuando mi novio no tiene ganas, ¿será que estoy gorda? ¿Será que estoy fea? ¿Será que tengo celulitis? ¿Será que tiene otra? ¿Será que es gay? ¿Será que no le caliento más? ¿Será que...? Y como en último lugar aparece, o a veces ni siquiera aparece, bueno, debe ser que está estresado o que está cansado o que no tiene ganas porque no tiene ganas. Porque no tiene ganas, claro, eso, naturalizamos el no tengo ganas. A mí me pasó un par de veces antes, ¿viste? Cuando arrancás... No entendía nada. Arrancás teniendo relaciones cuando sos chico y, lo voy a decir burdo, pero siempre se te para cuando sos chico. Entonces me ha pasado que la primera vez que no, ya me empecé a cuestionar, ¿pero qué? ¿No me gustan las pibas? ¿Qué pasa? ¿Cómo puede ser que no se me pare? Y empezás a maquinar y capaz que es, no me gusta la piba con la que estoy, no estoy en el mood, no me calenté, no estoy muy mental, como que hay mil opciones, pero uno siempre va tipo, ¿qué? ¿Soy gay? ¿O qué? ¿Me pasa esto? Y al principio lo re... Hasta llegué a comprarme un Viagra y tenerlo en la mesita de luz para la próxima, en esa, ¿viste? En la neurótica. Y después aprendí que es tipo, bueno, a veces no me pasa, a veces no me calentó la piba, a veces yo no estoy en el mood, a veces no tengo ganas y está bien. Perdón, ¿es normal eso, Nacho? Piensan, dicen, uy, y ponen un tiro solido. ¿No les calentó? ¿No tienen ganas de escoger con una mina? ¿Piensan eso? ¿De verdad? Yo creo que en algún momento de la vida de los hombres heterosexuales, en algún momento se nos cruzó en la cabeza, ¿seré gay? Sí, mujeres también. Mujeres también. Te la preguntabas algún día, obvio. Sí, sí, sí. O de pronto estás con una persona nueva que conociste, a ver, bueno, te encontraste, qué sé yo, me fue tentado de sexting y estás con esa persona y no se le paró y decís, uy, no le gusté o lo que sea. No es como que siempre uno pone como la culpa en uno, ¿no? Claro. Y realmente, por eso es interesante darnos cuenta que nuestro punto por excelencia es el punto C, que es la cabeza, es el cerebro, ¿no? Que el cerebro manda todo. Lo más importante. Y que puede ser que, y de pronto pasó mucho ahora en esta larga cuarentena, ¿no? Que hubo muchas consultas referidas a eso. ¿Qué pasa? Se nos fue el deseo. ¿Qué le pasa a mi novio? ¿Qué le pasa a mi marido? Porque, claro, si yo estoy preocupado, preocupada por, porque perdí el laburo, por la economía, porque no sé qué va a pasar, porque estoy encerrada, porque tengo un montón de preocupaciones que no tienen absolutamente nada que ver con la pareja, es muy difícil, o sea, hay que hacer mucha meditación, mucha yoga, mucho conectar con uno mismo para sacar ese pensamiento y que no aparezca en medio de otra situación. Por eso es importante también saber qué hacer, ¿no? Primero, darnos la chance de que puede ser que no tenga nada que ver con la persona que tengo al lado, ¿no? Eso es importante, porque, bueno, de pronto digan, no, debe ser que no me gustan las mujeres, no. O al revés, también me ha pasado de personas que me gusten mucho y que realmente siento la presión de como me encanta esta piba, me encanta, venimos hablando, viene a casa, el sexo tiene que ser espectacular, porque si no la cago, porque la cago, porque la voy a cagar, me encanta, y ahí ya está, cuando entraste en la cabeza, no, bueno, pero entraste en la cabeza y no ahora... Eso es tremendo y es súper común y se llama ansiedad de rendimiento y es uno de los grandes temas, ¿no? Por eso siempre les digo, chicas, cuando estén con alguien, denle la chance, estén dos, tres veces, digamos, porque la primera no va a ser la mejor, o sea, están los nervios que te traicionan, está esto, que tengo que ser el mejor, que si le gustará, que en definitiva uno está más pendiente de la otra persona que de uno, ¿no? Me han pasado las dos opciones, perdón, cierro acá, me han pasado las dos opciones de pibas que o se enojaron o se pensaron que no te caliento, que no sé qué, y eso al hombre le hace peor, porque estás como pará, y otras que me reentendieron y tipo, tranqui, no pasa nada, mañana vemos de vuelta, vemos como relajada, y eso parece que lo mejor hay que hacer. qué locura el abismo que hay entre, capaz que el chabón no le anduvo o no pudo porque la mina le gustaba mucho y la mina se va pensando que no le anduvo o no, porque no le gustaba, o sea, es tipo... Hablar, hablemos, hablemos, Es un abismo. Nati, es el gran tema de este siglo, la comunicación, ¿no? Y todo lo que nos pasa, porque justamente estamos en canales tan distintos, ¿no? Y entonces, y esta sensación también de tanto falocentrismo, tanto de que sí o sí la penetración y fíjate que los porcentajes incluso son ínfimos, o sea, ¿qué nos pasa que dejamos de sentir? ¿Qué nos pasa que dejamos de tener todo esto de los cinco sentidos que habitan con nosotros y que no hay que pedírselos a nadie, ¿no? Y fíjate qué loco, porque ahora con el COVID y demás, que perdemos el gusto, perdemos el olfato, que son... De pronto hablas con gente que lo perdió o que está en ese momento y te dice ¡Ay! Recién ahora me doy cuenta de la importancia que es oler un perfume, ¿no? Como oler una comida o degustar o... Y me parece que también, más allá del tema, que no es el tema de hoy, pero digamos, pero está buena esto de ponernos a pensar y tomar conciencia de qué poco le damos de importancia a todos los cinco sentidos, ¿no? a sumar sensaciones, a no pensar solamente en esto del perrito, ¿no? De poner y sacar y poner y sacar y que se... Bueno, María, ¿cómo sería... Tirarnos tipo una datita de cada sentido en el sexo, ¿entendés? O sea, qué sé yo, del tacto, capaz uno está más acostumbrado, pero de los... No sé, no sé, ¿qué se me ocurre? Yo, por ejemplo, una de las cosas que les digo siempre es que se armen un playlist de temas musicales, se lo bajan, se lo arman en Spotify o lo que sea. En tu celular... En tu celular tenés que tener tu playlist, o sea, qué sé yo, estás mirando una peli, te gustó un tema, ya samealo, guárdatelo, o sea, empezá a guardar música que te gusta, que te activa, que te calienta, empezá a guardar música que vos decís, uy, con este tema me lo recontra chapo mal, no sé, buscá tu... O sea, no dependas del otro, no hagas que el placer dependa de lo que te dé o lo que no te dé el otro que está al lado tuyo, ¿ok? Entonces, ponete en modo activo, entonces, buscate la música que a vos te gusta, empezá a darte cuenta que también es súper importante el aroma, que nuestra nariz es un órgano súper poderoso, ¿viste? Esta famosa también cuestión de piel, que te acercás a alguien y no, o sí, ¿no? Con un aroma podés hacer tanto y ambientá tu casa, o donde vayas a estar, ¿no? Esto de decir, bueno, compro, no sé, un saumerio, una velita con aroma, un tirado rico, un splash con feromonas, entonces, incluso podés tirarlo en las sábanas, también, hay splash con feromonas, que están buenísimos, si los tirás en las sábanas, hay mucho para hacer. A mí capaz el olor que más me gusta tiene más que ver con el perfume de la otra persona, no sé si me cabe un saumerio, o si me calienta un saumerio, un saumerio me da ganas de tipo abrazar mi casa y dormir, tranqui, puede ser eso también, como que para mí el perfume del chabón es re importante. Lo más importante es que vos sepas, vos, qué te calienta vos, ¿ok? Entonces, si vos sabés que a vos prender un saumerio te produce un estado de nada, nos tiramos a dormir, no lo prendas. A otra persona le puede pasar otra cosa, entonces, por eso es tan importante y hablamos tanto de esto del autoconocimiento, ¿no? Decir, bueno, a mí qué me calienta, ¿cuáles son mis disparadores del deseo? María, ¿cómo hago para qué? Porque me pasó ponerle un chico con el que salía que no usaba perfume y yo no puedo mandar a alguien a usar perfume, porque es un montón también, tipo, son re caros los perfumes, qué sé yo. Es raro eso y para mí es re importante. ¿Qué hago? Tenía uno de varón en tu casa. Siempre, no, bueno, podría ser. Te borré los ojos. Hay chicas que, sí, 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 te puedo pasar un perfume con feromona que está buenísimo, que te podés comprar y te ponlo que saco. No puedo perfumarlo cuando llega porque es como que, es como digo, tipo, no, pero sí es importante, sí es importante que vos se lo transmitas de una manera, a ver, hay una, una cuestión que tiene que ver con la comunicación que es cómo decimos las cosas. Si vos le decís, che, lo que ponés tu perfume porque la verdad que no me calienta mucho, no le va a gustar, no va a ser algo positivo, ¿no? en cambio, en cambio, si vos se lo decís de una forma topada, o en una situación en donde no es en ese momento, sino que están comiendo o están mirando una peli o están, no sé, tomando un vino, una cerveza, lo que sea, y le decís, no, 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 lo que me calientan los perfumes yo no te puedo explicar. Listo, se la tirás así, no le decís nada más, pero no se lo decís a él, sino que lo tirás al universo, tipo que lo escucha, le va a decir, pará, esta mina le calienta los perfumes y me voy a poner algo, porque el hombre quiere. Puede ser que sea también un colgado y que no la entienda, ¿eh? La garra. Voy a tirar una que no está tan buena, pero es chabón. Sí, sí, no. Capaz le tienes que poner un cartel para que lo entienda. Puede ser que sí, puede ser que no. Esa es una, ahí te tiré una. Puede ser otra que tengas un perfume en tu casa, pero no es que digas, bueno, te voy a poner un perfume porque mira, tengo un perfume que me compré que me encanta y lo quiero sentir en tu piel. Me encantaría sentirlo en tu piel porque me recalienta mal. Claro, ponele, no sé, tenés que buscar la forma de decir las cosas sin herir a la otra persona, porque a lo mejor lo que para vos es importante y para el otro no. No tenemos por qué coincidir, porque la pareja no quiere decir que sea pareja en todo. Y aparte es lindo que uno, bueno, uno es de una manera y otro es de otra. Entonces, ¿a vos te calienta eso? Capaz que a él le calienta que te disfrace de enfermerita, qué sé yo. Y a vos no te van los disfraces. Eso es tan personal el sexo que a lo que a uno le parece asqueroso a otro le puede encantar y todo vale para mí. Total, todo vale mientras haya un consenso. Porque de pronto, sí, vos le decís, no, mirá, yo soy fetichista de pie, a mí me recontracalienta que, no sé, chuparte los pies y acariciarte los pies y acabarte en el pie y bueno, hay un montón de cosas. Maríe, Maríe. Pero es así. Maríe, son las 12 del medio día, por favor, te lo pido. Pará, ya con lo que dijiste vos me siento libre. Es joda, es joda, es joda, es joda. Nosotros lo primero que decimos 10-1 es coger, así que no pasa nada. Estoy consensuado, así que vale hablar de todo. Vale, pero aparte de esto es sin pelos en la lengua, ¿no? Entonces, bueno, pero pasa, pasa, yo he tenido chicos que me dicen, no, no sabés lo que me cuesta, pues soy fetichista de pie, estoy con una mina que recién conozco, pero yo necesito acabarle en el pie, entonces cuando estoy ahí que voy a acabar, le digo, dame el pie, dame el pie, dame el pie, dame el pie, y la mina que no entiende nada y que el flaco no le dijo nada no entiende nada y dice, ¿qué? No entiendo. Estas cosas pasan y tampoco se habla mucho del tema de eso. Que me acaben en el pie, no me puede pasar. Bueno, pero fíjate que es más común que te acaben en las lolas, ¿no? O que te acaben en la cara y ¿por qué no en el pie? Mariela, Mariela. Flor, tenías que decir algo. No sé si ponerle cara a Mario como claro, claro y generar la imagen de chocada acabada, ¿entendés? Es que prefiero quedar como con póker. Igual, viste que automáticamente, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo soy muy gráfica, entonces acá hablamos muchas veces de sex y de cosas y yo me voy a otra estratosfera, ¿entendés? Entonces dice eso. Y después Nacho viene y me dice, si no, ¿qué ibas a decir? Yo ya estoy volando. Como. Bueno, eso está muy bien. Eso me encanta hablar. Porque fomenta la fantasía, fomenta la fantasía. Porque es una actitud que se llama grotofílica, que tiene que ver con esto. Para pensar o sea, para estar en modo sexual, tenemos que pensar en sexo, si ya dijimos, lo primordial es la cabeza. Entonces, fantasear, imaginar todo, esto, crear historias, es súper positivo para tener ganas, para estar más en ese mood, ¿no? ¿Lori, ibas a decir algo? No, vos, vos, vos. No, yo iba a contar, iba a tirar una ventilada, pero como que, creo que está bueno estar abierto, por ejemplo, literal, pero me pasaba cuando era más chica de tener relaciones sexoafectivas y como tranquilo, normal y bla, bla, hasta que de repente conocí una persona que era artista y me encantó porque como que tenía la casa súper ambientada, habíamos cenado, era una persona que, bueno, capaz, o sea, no teníamos ningún vínculo monogámico, pero me quedaba a dormir, hacía el desayuno, como que pasábamos y compartíamos ese momento y fue como, a mí me gusta esto y quiero generar yo esto también, como que creo que está bueno eso también, como esto que decías vos de o el saumerio o la vela o esto, lo otro, en mí, en lo particular, a mí eso tipo me sumo un montón generar el ambiente, como hay gente que capaz es más tipo para ir a la bolsa y no le interesa, pero creo que está bueno como eso, o ir probando o estar abierto, como que, no sé, se pueden ir adoptando cosas. A ver si me gusta. Claro, sí, y tomarlo, ¿no? Y decir, bueno, eso me, ¿por qué? Porque recordamos más lo que sentimos que lo que hicimos. Recordamos más lo que sentimos que lo que hicimos. Entonces, atentí, busquen experiencias positivas. ¿Por qué? Porque la experiencia positiva la vas a recordar, entonces la vas a vivir dos veces, en el momento y en el recuerdo, ¿ok? A mí en un momento ya me pasó que me aburría en mi cama, me aburrí. Me cansé de mi cama, entonces, sillón, no sé, pared. Dente en Aries. Sí, no me aburro. Pisa, boludo, la cama, no rompa los huevos, Nacho. Ay, pero a veces me aburrí, me aburrías. Mirá, tener relaciones, por ejemplo, sentados arriba de una silla es súper hermoso. No sé si lo hicieron, pero se sienten otras cosas. O tener relaciones, porque cuando recién te conociste, te agarrabas en cualquier lado, arriba de la mensada de la cocina, contra la pared, no sé, en cualquier lado, ¿me entendés? No sé la gente, al final. Porque dice cosas, ya las imagín y me voy, ¿entendés? Me di cuenta que tengo tipo memoria gráfica, las historias que me cuentan yo me armo la imagen y me las acuerdo a través de la imagen, ¿entendés? Si no tiene imagen no lo recuerdo, entonces, ella habla arriba de la silla y yo ya estoy y son las 12 del mediodía y me están firmando. Ariel, tenemos un par de preguntas de la gente, a ver, te voy a leernos quizás la gente con estos temas, pero igual está bien que se saquen la duda. Por acá el 15-5, joda, decía el número cualquiera, dice, hola, quería consultar cómo sería la mejor forma de deshacerse de tanta inseguridad y pensamientos para poder tener relaciones sexuales tranquila, porque a veces hasta se saca las ganas por no tener la cabeza y concentrarse en ese momento. Como justo estás diciendo los chicos, a veces hasta te replanteás si serás gay o lesbiana. ¿La ansiedad también influye? Bueno, 15 preguntas hizo. Acá el 15-5... No, no, pero está bien, tiene que ver todo con lo mismo. Bueno, yo trabajo mucho, de hecho, en todos mis talleres, en las sesiones que doy y todo lo demás, siempre les recomiendo algunos ejercicios, incluso lo mejor es cuando recién te levantás, no sé cuál es su rutina diaria, pero recién te levantás y antes de comer, de tomar, de nada, te levantás, te pones un poquito de música tranqui en la cama si querés, ventilás todo, abrís las ventanas, conectás con el sol y te haces un saludo al sol o una meditación guiada, aunque sea 5 minutos. Pensé que una paja le vas a decir. Es lo mismo. También. Es lo mismo. ¿No vas a proponer arrancar con una? No, no, no. No hay que hacer así. Arranquen con un estado para bajar la ansiedad, que es fantástico y aparte para conectar con el plazat, ¿no? Te pones, tenés una de yoga, una frazadita, lo que sea en el piso y te quedás un ratito tranqui y tratás de que si se te viene un pensamiento, es muy difícil no pensar en nada, tenés que ser, no sé, del monje tibetano, de no sé dónde. Lo que tenemos que hacer es distraer al distractor, ¿ok? Entonces, eso que nos está distrayendo del momento lo tenemos que cambiar de pensamiento, o sea, estás garchando y te estás pensando, uy, se está largando a llover, no sé qué la ropa y las obras, ¿qué tiene que, te pasa? O no sé, tengo que, mañana tengo que hacer no sé qué cosa. Hay que combatirlo, tipo combatirlo en ese momento, un poquito de esfuerzo, salir de ahí, volver a casa, salir de ahí, Exacto, entonces, esa es una queja también muy común y que sucede mucho, muy a menudo, que es, no puedo concentrarme en el momento presente, esto es mindfulness, sexual, ¿sí? Y para la vida, estamos pensando en lo que va a venir y estamos pensando en lo que pasó. Nos cuesta concentrarnos y vivir y disfrutar al 100 el momento presente. Vos ya estás pensando, bueno, ¿qué vas a decir después? ¿No? ¿Qué voy a hacer? ¿Te acordás? Entonces, hay que trabajar mucho esto del mindfulness, que es genial, ¿sí? Bueno, y una de las cosas que podés hacer es esto, ¿no? De conectar con alguna meditación, con yoga, con respiración. Cuando se te viene ese pensamiento, te concentrás en la respiración, ¿no? Que uno respira sin pensar, porque vos estás respirando todo el día, no estás pensando cómo entra el aire, cómo sale el aire, nada, ¿no? Entonces, pensá, concentrate en eso, fíjate si tenés el cuerpo relajado, ¿no? Cómo estás sentada, si estás frunciendo el seño, todas esas cosas que, cómo tenés la lengua, todo eso ayuda mucho, hagan ejercicios, bailen, canten en su casa, liberen, saquen la voz, hagan ejercicios con la cara, como estás haciendo vos, gym, gym bucal, gimnasia bucal, o, x, o, x, o, después con la lengua, para un lado, para el otro, sacala, ¿sí? Todo eso también afloja la mandíbula, vas a dar mejores besos, vieron que el beso ese, la gardija duro, es tan feo. Ay, no, María, María, te quiero mandar un par para que me los enseñes a chapar, vos también los enseñes, eso ese servicio, te digo, sí, 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 ese servicio, enseño a chapar, seguro. No, si yo hago sesiones, que las hago todas online, por Skype, por videollamada, y la verdad que la sesión duró una hora, es súper poderosa, porque es un tet a tet, así con la persona, y bueno, y te larga todo, y bueno, y ves un montón de cosas, puede ser personalizado, aprendes un montón, y la verdad que está buenísimo, se quedan súper contentos, hay más preguntas, que también nos están llegando al Instagram, arroba, nadie dice nada, que nos pueden seguir por ahí, a ver, por ejemplo, dice, ¿cómo disfrutar el sexo anal al 100%? Pregunta habitual, muchas veces que duele, que lo hace un poco, porque al chavo le gusta, con paciencia y con saliva, el elefante se coge la hormiga. Bueno, primero, no, eso es un muy buen tema, es un muy buen tema, es un muy buen tema, a ver, primero, lo primero y principal, saquémonos el mito este de, ah, si lo entrega, no es como si fuera un trofeo, tipo que si la mina me entregó el marrón, ya es como que, todo, el marrón me da, el marrón me da, a que está el culo cavado, claro, es cacao, ¿por qué le dice el marrón? Pero bueno, siempre se dijo así, entregá el marrón, bueno, es como, entregá el marrón, ¿no? más lindo el pan dulce, a ver, el pan navideña, el asterisco, bueno, entonces, ay, el asterisco, es horrible, se me viene un meme a la cabeza, todo rosa, ah, bueno, entonces, primero eso, segundo, no hacer las cosas por el otro, por la otra, porque, en realidad, uno tiene que hacerlo porque tiene ganas de hacerlo, no, no porque la otra persona me está exigiendo nada, porque si no, también, después, lo haces porque el otro te exige, mañana, discutiste por algo, lo que sea, porque yo por vos, entreguele, no está bueno, y aparte, no lo disfrutás, si no lo vas a disfrutar, no está bueno, tampoco está tan bueno para el chabón, ponele que lo querés hacer, vayamos a, eliminamos todo eso, y decimos, bueno, ponele que lo querés hacer, ¿qué tenés que tener en cuenta? Tips, así, vamos con eso, ¿les parece? Bien, primero, la zona anal, el ano no se dilata solo, entonces, lo tenemos que ayudar, para lo cual, lo importante es, estar, punto número uno, bien caliente, o sea, no arranques una relación sexual con sexo anal, podés arrancar con los besos, los mismos, excitarte un montón, podés tener una penetración vaginal, podés hacer sexo anal, podés hacer un montón de cosas, como para ir calentando, 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 ahí va a ser mucho más fácil, y mucho más placentero, ¿está? Eso, punto número uno. Segundo, necesitamos, incorporar un lubricante, hay lubricantes, que son lubricantes, que los pueden conseguir emitiendo también, que son específicos para sexo anal, ¿ok? ¿Son un strike? Son iguales génicos, no, sí, viene, mira, viene así con atomizador, entonces, pones dos, tres gotitas, si querés, en el dedo, y después masajea la zona, ¿por qué son especiales para sexo anal? Porque tienen malva, tienen aloe, y tienen compuestos, ¿viste? Como cuando tenés hemorroides, que el médico te dice, anda a hacerte un baño de malva y aloe, bueno, esos mismos compuestos, los tiene el lubricante, entonces eso está buenísimo, porque no es que duerma la zona, porque mucha gente usa silocaína, esas cosas, no, porque vos si no sentís, después podés darle, 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 y termina fisurándolo, o sea, no, usen estos lubricantes, podés usar un lubricante neutro, pero lo ideal es usar un lubricante que es específico para sexo anal, ¿ok? Lo que va a hacer es relajar, distender y demás, pero además de eso, necesitamos, como decíamos, dilatar, entonces, para eso, ¿qué vamos a hacer? Podemos, tenemos varias opciones, esta es una, por ejemplo, que es un flag anal, ¿sí? Ahí lo ven. Pero ¿cómo lo metes? ¿Como un tapón? Sí, exacto, por eso tiene esto, y aparte, por ejemplo, de a poquito, con un poquito de lubricante, miren, antes de esto, lo que podés hacer es un poquito con el dedo, te pones un poquito de lubricante, y un poquito con el dedo, ¿con qué dedo arrancamos? Y, y, ¿con qué dedito arrancamos? ¿Este dedito arrancamos aquí o no? Importante, súper importante, por favor, antes de todo, lavarse las manos, con agua y jodas, esto es un tema, que, que lo quiero decir, porque también muchas veces, ocurre que, las personas, y me han consultado muchas mujeres, y me dicen, me da vergüenza decirle que se lave las manos, ¿va bien? Bueno, eso para también con el sexo vaginal, ¿o no? Total, sí, para todo. Todas las personas súper expuestas, y súper que hay que cuidar, ¿no? Totalmente, Primero bañate, después vemos. Sí, o de pronto, bueno, fuimos a un bar, tomamos algo, qué sé yo, pintó ir a la casa, llegaste a la casa, entraste, lávate las manos. Claro. O sea, no empieces a toquetearme. Claro, es muy de esas de, tipo, llegamos recalientes, y onda, pa, 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 tipo, wow, primero COVID, y segundo, a este cuerpito no vas a entrar así nomás. Y tercero quiero decir algo, me da mucha, Flor, las uñas, cuidado. La esculpida, sí, ojo, que no se queda adentro. bueno, ahora está. Tiene un dedo así, tiene un dedo así a propósito. ¿Sabés qué? Me lo preguntan un montón, y me dicen, ¿qué estás en etapa hetero? No, se pueden hacer cosas sin las uñas, Gordi, yo, no los estoy usando. O sea, tiene un dedo ideal, ese es ideal. Ah, para Flor, explícame eso, bueno, entiendo, hay como un prejuicio, como que vos, como tenés las uñas largas, como si no estuvieras estando con chicas, porque no tenés las manos tan disponibles, como para taca taca. De hecho, hay mujeres que estas dos se las hacen más cortitas, ¿entendés? Me parece un toque un montón, la pensé, pero me parece un montón. Están lindas para rajunear esas, y un poco está bueno. Sí, claro, bueno, si a ella le erotiza y le gusta, la vas a sentir bien. O sea, pregunta eso, sepan que no significa que tenga las uñas, o sea, también te digo, para mujeres que están con mujeres, se pueden hacer las uñas, y pueden hacer otras cosas. Qué sé yo. Después hablen, no sé, si tienen una pareja, o alguien fijo, como, che, a vos te molesta, y bueno, qué sé yo, lo hablás. Pero no es que, por tener las uñas largas, no podés tener relaciones. Hay un montón de cosas que podés hacer. Un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones, que te puedo regalar. Muy bien, aparte, la lengua hace milagros también. Ay, María. Pero, María, lo digo. ¿O no? ¿O no? Y sí, María. Mi pregunta, cuando hablamos del sexo anal, ¿no? Nos das ahí un montón de tips, que el tapón, todo eso. Mi pregunta es, puede que haya mujeres, ahora estamos, porque la pregunta fue una mujer, que por algún motivo, nunca vayan a disfrutar del sexo anal, ¿se entiende? O es solamente que no le están encontrando la vuelta. ¿O puede ser que a mí no me gusta, porque mi cuerpo es así? ¿O se entiende a lo que voy? Sí, puede ser. ¿En qué casos puede ser que no te guste? Por ejemplo, punto número uno, yo estoy pensando que me va a doler. Estoy pensando que me va a doler. Estoy pensando que me va a doler. Y no, no me gusta, porque por ahí sale, no, no, no me gusta. Si yo estoy pensando todo eso, no lo voy a disfrutar, no me va a gustar. Entonces, lo primero que voy a tener que hacer, es cambiar la cabeza, si es que quiero disfrutar del sexo anal. ¿Ok? Segundo, y algo también muy importante que me faltó decir, que no alcanzamos a decirlo, y es que la persona que manda, si estamos recibiendo el sexo anal, es la persona que lo recibe. O sea, si vos, Nati, estás recibiendo. Pero, ¿por qué ahora todos se tienen que imaginar? ¿Todo en cuatro, y un chabón, juleándome? También igual. Puede no ser en cuatro, hay posiciones que están mejores. Por ejemplo, podés hacer el clásico misionero, que es vos abajo, y el arriba, por ejemplo, y él en vez de por adelante, por atrás. Por ejemplo, es una posición que está muy buena, ¿por qué? Porque también con su pelvis, estimula toda la zona de tu clítoris, entonces tenés la doble estimulación. Y además, ya se sabe, dale, que digamos, que los múltiples estímulos son una bomba. De hecho, tenemos lo que se llama el trigasmo, que es un orgasmo con los tres puntos de placer. ¿Qué son? Clítoris, ¿cómo yendo? Yendo, llegando, me necesito para llegar. Zona G, clítoris, zona G y zona anal, ¿sí? Los tres puntos al mismo tiempo. Ahora, ¿cuál es la zona G? Es una explosión de placer. La zona G es una zona, viste que antes se decía el punto G, hoy ya no se habla más de punto, porque no es que es un punto que esté, pero más o menos es una zona, de mucho placer sí, en donde vos accedes, si querés probar, o más o menos ver por dónde está la zona, haces con el dedo así como, vení, así, para adentro, o sea, así, podés hacerlo así, y no, vas a sentir como una zona más rugosita. Te está hablando de la zona G, Nacho, no te está diciendo que tenés que hacer esto con los tres agujeros al mismo tiempo. Eso para la chica, para la chica. ¡Laburazo! No me da las manos para los tres puntos G a la vez, ¿cómo hago? No, no. Como un amigo. Sí, no, tenés muchas opciones, por ejemplo, no te da, decís, bueno, sexo oral, un juguete, la mano, o sea, tenés muchas opciones, podés hacerlo con varias, si querés con un amigo, bueno, con un amigo también, no te voy a decir que no, pero tenés también vos muchas opciones para hacerlo. Lo que pasa es que generalmente las personas solemos hacer una sola cosa, le estás dando un beso y le estás dando un beso. Le estás practicando sexo oral, sexo oral, pero muchas veces nos cuesta, y no nos damos cuenta que en realidad si potenciamos esas sensaciones vamos a sentir mucho más, entonces mientras le estás, no sé, dando un beso, agarrale de la cintura, o no sé, o tocale los pechos, o hace algo más, porque, hey, tenemos dos manos, tenemos una lengua, tenemos un montón de partes del cuerpo para sentir, entonces empezamos a potenciar las sensaciones, y es mucho más ese sentir que un solo punto, ¿sí? Por eso también, en la estimulación anal está bueno hacerlo, las dos cosas, o sea, mientras tenés sexo anal, por ejemplo, usar un juguete para estimularte todo lo que es la zona de clítoris y labios, o sea, lo que sea, hay muchas opciones. Hablando del sexo anal, perdón, dale, no, 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 es que yo ya me iba a ir a otro lado, así que sigamos, sigamos para ahí. Hago una cortita, pero porque me parece prolijo, hacer hincapié en esto por un tema de salud, de que uno no puede, tipo, o sea, ir de agujero en agujero, taca, 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 digo, por un tema de higiene y de salud, ¿verdad? ¿Cómo sería la manera de llevarlo a cabo? Buenísima tu pregunta, gracias. Buenísima tu pregunta, gracias, sí, porque esto es algo que muchos chicos no saben tampoco, ¿no? Y muchos grandes tampoco. Esto de que siempre de adelante para atrás, siempre de la vulva para el ano, digamos, siempre, nunca de atrás para adelante, si voy a ir de atrás para adelante, me lavo, lavo lo que sea, obviamente cambio preservativo, chicas, chicos, para sexo anal hay que usar preservativo, sí o sí también, que es algo que muchos no usan, es súper importante, además es limpio, está bueno, y cambio sí o sí el preservativo, lo mismo que si van a hacer un trío, cambian el preservativo, por favor. Muy recaro. O sea, están con una, sí, cambian el preservativo, porque si no yo traslado lo de uno, se lo traslado del otro. Por supuesto, viejo. Sí. Ahí no se puede, no se puede, hay preservativos gratis, vayan a buscar. Deberían ser gratis, yo no lo puedo creer. Sí, todos deberían ser gratis. Malo. Todos, todos, sí, sí, pero bueno, no dejen de usarlo, porque es nuestra forma de cuidarnos, y no solamente de embarazo, sino de enfermedad de transmisión sexual, que está lleno, y realmente hay que saber todas estas cosas. Lo mismo es importante saber, que ya que estamos, que los lubricantes que compren, bueno, los que están en mi tienda son todos al agua, pero si alguno tiene un lubricante en su casa, sepan que los lubricantes con composición al aceite, pueden romper los preservativos. Entonces, yo tengo en mi casa un lubricante, que su composición es al aceite, me lo pongo al preservativo, resulta que se rompió, no sé por qué, qué sé yo, quedé embarazada, no sé cuánto. Y al final era el lubricante, que puede romperlo, así como puede romper la juguetería también, por eso siempre compren productos de calidad, ecoalergénicos, o sea, es súper importante, nos reímos, nos divertimos, disfrutamos, pero la salud es todo. sí, siempre. Flory, yo quería preguntar, si todas las mujeres podemos tener squirts, o cómo es. Es un tema como que tiene una pregunta que igual tira mucho, pero me parece que está bueno, porque, sí, sí, qué onda, ¿podemos hablar de eso? Ahora, y quiero hacer un paréntesis antes, y hay chabones que hacen squirt también. ¿En serio? No sé. Bueno, en realidad, se conoció el fenómeno de squirting en las películas porno, que para la gente que no sabe, o que no lo ha escuchado, es ese famoso líquido achorro, ¿no? Que incluso, si pones a googlear, hay chorros que son una locura, y no, ¿siempre sale en modo chorro? ¿Siempre sale así tipo chorro? ¿O puede salir tipo más relajado? No, es explosivo. El squirting es como mucha cantidad, ¿no? Son dos cosas distintas, la eyaculación femenina y el squirting. Porque nosotras también eyaculamos. Eso quiero. Solo que, solo que en general no se ve. Eso quiero. O se confunde, o se confunde con... No, porque eso me da intriga, en serio, quiero entender eso. Me da intriga. Bueno, bueno, porque la eyaculación femenina, hoy se cree, todavía hay todo un tema con respecto a eyaculaciones squirting. chicas, las mujeres no hace tantos años que estamos siendo estudiadas. Hay mucha información sobre los hombres, pero no tanto sobre las mujeres. Entonces, de hecho, ustedes saben que el clítoris fue silenciado muchos años, y bueno, un montón de cosas. Recién ahora se está como empezando a hablar, de investigar de un montón de situaciones referidas a la mujer. Entonces, todavía hay temas que tienen controversia. Algunos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Yo les traslado un poco, yo estoy todo el tiempo, hace 15 años que estoy estudiando, y todo el tiempo estudiando, 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 yendo al congreso, y escuchando profesionales, investigaciones, y demás, porque justamente no te podés quedar, porque siempre salen como cosas nuevas, ¿no? Y bueno, hoy se cree, según las últimas investigaciones, que todas, o casi todas las mujeres eyaculamos. Lo que pasa es que, muchas veces se confunde con la propia lubricación, ¿sí? Muchas veces es muy poquitito, pero se cree que cuando vos tenés el orgasmo, eyaculas, o sea, largas sales. El squirting, o sea, es involuntario, no es que vos decís, ah, voy a eyacular, no, es involuntario. El squirting, es voluntario, o sea, lo puedo provocar, no hay que obsesionarse, porque, ay, dale, quiero lograrlo, y te vuelves loca ahí, se puede provocar, y cómo se provoca, con una estimulación vigorosa, de lo que es la zona G, o sea, esto de estar bien calenchu, ¿no? Estimular la zona G, si querés, con un juguete, incluso hay, muchos juguetes que tienen estas curvaturas, para llegar justamente y estimular a toda esa zona, ¿sí? con la doble estimulación, o sea, la zona G más, toda la zona de clítoris y labios, o sea, se puede... ¿Se la pasa mejor en París? O sea, si vos squirteás, ¿es porque la pasaste increíble, o es medio un capricho, quiero squirtear? No, es más cinematográfico que otra cosa, por eso también es importante decírselo a los hombres, porque te dicen, ay, pero yo quiero que haga squirting, pero no es que porque lo hizo, y además, chicos, esto también es importante, puede ser que tengas un orgasmo, y que no la pases bien, sí, también puede pasar, o sea, ni el orgasmo, ni el squirting, ni nada, me va a dar a mí el parámetro de que tuve una experiencia maravillosa, ¿sí? Hay mujeres, por ejemplo, estoy hablando de la mujer, puede ser hombre, puede ser trans, puede ser lo que sea, ahora estamos hablando así, pero yo recibo muchas consultas de mujeres específicamente, que te dicen, no tenía ganas de tener relaciones, y me sentí obligada, o porque sentí que lo iba a perder, o por lo que sea, terminan teniendo relaciones, la persona le estimula, o se estimulan de una manera, en donde tiene un orgasmo, y automáticamente tiene ese orgasmo, y se produce lo que se llama el orgasmo, negativo, que es una sensación de malestar, de angustia, de llorar, de que no quiero sentir esto, de culpa, de un montón de cuestiones, o religiosas, o me siento mal por, no sé, capaz que está con un amante, y le agarra la culpa, entonces, que yo tenga un orgasmo, o que haga squirting, no quiere decir que, automáticamente, haya tenido una muy buena experiencia, o que sea el otro, sea un capo, ¿no? Porque ahí, también recibo mensajes flacos, que dicen, no, porque le hice squirtear, como que, ah, qué capo que soy, pará, o sea, no, no me hallamos por ese lugar, y también capaz, tiene que ver un poco con ella, se conoce, de cómo, acciona y punto, no sé si tiene que ver tampoco, la hice, la hice, de hecho, de hecho, hay muchas, muchas mujeres, que me dicen, no, no quiero tener una, que le sucede con el orgasmo, naturalmente, y que te dicen, no quiero acabar, porque voy a mojar todo, me da mucha vergüenza, porque encima, hoy se cree, que el squirtear proviene de la vejiga, y es, en realidad, en su composición, más que nada, orina diluida, María, orina diluida, no quieres cuartelar yo, eso es lo que se cree hoy día, además de otros compuestos, pero bueno, eso es lo que pasa, es que resulta, medio incómodo, entiendo que a alguna chica, le pueda pasar eso, porque es como, tipo, así como cuando el chabón acaba, y hace un quilombo, como que te da paja, ahí el gesto, perdón, como que te da paja, bueno, pasan las dos cosas, pasan las dos cosas, pasa que el flaco dice, ay, me encanta que mojes todo, y pasa que hay flacos que te dicen, qué asco, o sea, malísimo, entonces, en función también, por eso es tan importante nuestra comunicación, vos estuviste con un flaco, y la primera vez que te pasó, el flaco te dijo, ay, malísimo, qué asco, qué no, no, me mojaste, o me mojaste todas las sábanas, te trata mal, y ya después, eso también te condiciona, si vos no estás bien, o tenés una autoestima elevada, o decís, este flaco que me dice, o lo que sea, te quedás mal, y yo recibo muchas consultas de chicas que me dicen, ay, no quiero nada, porque, ¿sabés qué? una vez un flaco me dijo que, o que le dicen que, tienen la vulva grande, o chica, o fea, o estirada, o tantas cosas, nos tratamos muy mal, así como hay chicas que le dicen, me la tenés re chiquita, o sea, somos muy macabros cuando hablamos, ¿no? Como los niños, es como que, no hay filtro. Esas cosas también te limitan, te limitan en el disfrute, digo, si vos estás todo el tiempo pensando, tengo esto raro, tengo esto chiquito, me va a pasar esto, ¿cómo haces para entregarte al placer? Decime, es más personal, súper personal, a algunas pibas les debe gustar, a las pijas chiquitas, a algunas pibes les debe gustar, que escurte, a algunas pibes que te manchen, como, es tan personal, que no puedes generar. Es súper personal, por eso es tan importante quererse, ¿no? Y saber qué quiero, y entender esto, que el disfrute depende de uno también, de sus permisos, de todo lo que, y también decir que no, cuando es no, y cuando no me gusta, y cuando no, y no hacer cosas forzadas, porque después yo voy a tener un malestar conmigo misma, con mi cuerpo, al día siguiente, o la semana siguiente, voy a tener una energía que no está buena, y eso es parte del quererse, ¿no? De decir, bueno, voy a hacer lo que realmente, me dé placer, porque, de eso se trata, si no, ¿para qué lo hago? María, creo que es buenísimo, sí, Florie, dale, dale, no, que creo que está buenísimo también, si estás con alguien, como sentir la confianza, de poder experimentar, porque, uno también, en la experimentación, va descubriendo nuevas cosas que le gustan, como nuevas cosas que decís, ya no voy por este lado, como que, no sé, como a descubrir, tal cosa y seguir, sino que me parece que está bueno, poder estar con alguien, si es que se te da esa posibilidad, donde poder explorar, ¿no? Chabones, no le tengan problema. Eso es súper lindo, eso es súper lindo, porque, pareciera que tenemos como un GPS, que vamos siempre por la misma dirección, ¿no? Entonces la gente se queja de la rutina, pero cuando yo les pregunto, bueno, ¿cómo es tu rutina sexual? ¿Qué haces? Describime una semana tuya, ¿no? Entonces me dice, y bueno, y yo tengo sexo, no sé, el sábado, el domingo a veces, ¿dónde? Arriba de la cama, ¿y en qué posición? Y en la posición de misionero, arriba de la cama, ¿y por qué? Claro. O sea, cambiá, pero va. Entonces se quejan de la rutina, pero tienen una rutina, que se la pusieron ellos, por eso siempre digo, es como tu propia cárcel, ¿no? Como uno se impone una rutina, porque en algún momento les funcionó, y en definitiva, podemos hacer mil cosas, hay que ser creativos, tenemos que desarrollar nuestra imaginación, ¿no? El que tiene la rutina sexual, por lo menos coge, chicos, yo últimamente no tengo ni rutina, o sea, que no se quejen, porque digo, vaso medio lleno, vaso medio vacío. María, gracias, la verdad que siempre posta, es una masa tenerte, nos sacamos un montón de cosas, nos informamos, así que te esperamos de vuelta, seguramente la semana que viene, muchas gracias, y feliz. Contanos sobre tu libro, contanos sobre tu libro, Ah, bueno, les cuento, miren, sí, acaban de aprender un montón, porque tienen historias muy divertidas, también que son casos reales, en realidad, con notas referidas a estos temas, tienen, qué sé yo, de todo, poliamor, tríos, de la pareja, de la chica que se separa, bueno, hay un montón de situaciones distintas, es muy entretenido, después tiene notas referidas a esos temas, que es pansexual, lo que sea, y después consejos de uso de productos, de qué puedo hacer en mi casa, es muy simple, muy sencillo de leer, lo consiguen a través de la web, marielateslar.com.ar, que está el shop con todos los productos, y además ahora por las fiestas, hay una promo que con la compra de 5 mil pesos, de cualquier tipo de mercadería, se lleva en el libro del regalo, así que si se lo quieren regalar a alguien, hay un regalito extra, que está buenísimo, así que hay mucho, mucho para aprender, gracias por el espacio, son muy copados todos, y bueno, espero que la gente también lo disfrute, mandanos los productos, y los probamos en vivo, los probamos en vivo, llega todo a domicilio, aparte todo, bueno, con la bolsita, o sea, todo oculto, así que te llega a tu casa, nadie se va a dar cuenta, qué compraste, si está tu viejo, si está bien el de casa, porque la gente es medio tímida, no, pero está bien, porque por ahí no recibe el portero, qué sé yo, ¿eh? No, que te llega la factura, ¿qué compraste acá de Mariela Tesler? No, 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 en la factura tampoco aparece, no, no, en la factura va a decir, o sea, dice otra cosa, o sea, nadie se va a dar cuenta de lo que compraste, así que bueno, me encantaría que en un momento, que en un momento no haga falta eso, que no haga falta eso, y te digo sí, en otro caso aparece, es libre con su sexualidad, ya va a llegar, tal cual. Yo creo que va a llegar, porque todo llega de Europa, viste, va como llegando, y ya allá están en supermercados eróticos, va la gente con el changuito a comprar como si fuera el coto, y tira cosas ahí en el carrito, y con los nenes, y va a la familia, y de verdad eso ocurre, ahora yo cuando estuve allá, hice entrevistas allá, y eso ocurre, y lo vi con mis propios ojos, y yo creo que en algún momento va a ser como naturalizar ese, eso, ¿no? María, mil gracias, te queremos, y te dedicamos la semana que viene, que tengas una feliz navidad mañana, igualmente, el árbol de navidad de María, todas con consoladores colgados, mirá, mirá, a ver, claro, todo eso colgado en el arbolito, la próxima les explico esto, cómo podemos competir con esa forma, ¿no? Vamos, vamos, ahí tienes, besito María, bueno, un beso, chau. Chau.